En Egipto existe probablemente la fuente más abundante del mundo de ADN humano antiguo. Está casi todo concentrado en un espacio muy reducido y permite formarnos una idea completa de lo que era una civilización antigua. Podemos extraer ADN de gente del pueblo, ADN de la realeza y de todas las capas intermedias de la sociedad. Uno de los principales objetivos de nuestro laboratorio es comprender de dónde proceden nuestros genes. Ahora podemos retroceder 10.000 años y observar los genes antiguos, cómo eran, cómo han evolucionado con el paso del tiempo, cómo han reaccionado ante los cambios medioambientales y con qué velocidad lo han hecho. Si podemos remontarnos en el tiempo para averiguar cómo eran los genes antiguamente y en diferentes épocas hasta llegar a la actualidad, también será posible hacernos una idea de a dónde nos dirigimos en el futuro. Scott Woodward ha emprendido una investigación sobre el ADN, es decir, el componente básico del hombre, la esencia de la humanidad. Este científico de la Brigham Young University ha conseguido permiso para recoger muestras de antiguos faraones. Su estudio lo ha llevado a los cuerpos y a las células de los reyes y las reinas con el fin de recuperar genes que desaparecieron de la faz de la tierra cuando los soberanos pasaron a mejor vida. El faraón ha muerto y yace en su tumba. Su nombre será recordado durante varios milenios. Su magnificencia impresionará a generaciones venideras. No obstante, la investigación de Scott Woodward no se centra en los ostentosos signos de la grandeza faraónica, sino en la búsqueda de los secretos más íntimos de los soberanos. Los secretos de los faraones. Investigación de ADN antiguo. Los fabulosos tesoros del antiguo Egipto reflejan un mundo de gloria. El reinado de dinastías divinizadas. Los antiguos jeroglíficos nos relatan aspectos de la vida cotidiana de los faraones y de sus creencias. Las pinturas muestran el momento en que ellos y sus familiares pasan a mejor vida, al mundo que aguarda más allá de la muerte. Aunque hay mucha gente que ya ha visto las momias reales, me siento como si estuviera contemplando algo por primera vez. Algo que ha estado enterrado durante 3.000 años. Y resulta sobrecogedor. Al abrir la puerta de la sala de las momias, donde hay 27 momias reales del antiguo Egipto, encontramos por ejemplo a Rameses II, Rameses el Grande. Hemos visto películas sobre él, hemos leído novelas acerca de su vida, y ahora lo tenemos ahí, ante nuestros ojos. A pesar de las excavaciones realizadas durante décadas, todavía ignoramos muchas cosas de los soberanos del antiguo Egipto. Nadie ha encontrado ningún documento escrito sobre sus secretos familiares. No sabemos cómo eran ni de dónde procedían. Con el fin de preservar su sagrada condición de dioses, las familias de los faraones debían mantener limpia su sangre. No podían permitir que se mezclara con la sangre de la gente sencilla. La solución era casarse dentro del seno familiar. ¿Acaso la endogamia de las cortes egipcias condujo a la destrucción de la diversidad genética de las familias reales, llevando a las dinastías a un callejón sin salida? Nasri Iskander, del Museo de El Cairo, es un embalsamador actual con una misión histórica. Para él, su trabajo es algo más que un trabajo científico. Creo que en su interior, Nasri está convencido de que perpetúa la tradición de los antiguos sacerdotes que embalsamaban y conservaban a los faraones. Cree que él forma parte del proceso de su inmortalidad y como trabaja con estas momias todos los días, le infunden una sensación muy distinta de la que seguramente percibe el resto del mundo. Nasri mantiene una relación muy íntima con estas momias. Cree realmente que se trata de sus antepasados. Pero, ¿por qué es necesario hoy en día este trabajo si las momias han resistido la fuerza destructiva del tiempo? La respuesta es sencilla. Nuestros contemporáneos han sacado los cuerpos momificados de sus sarcófagos, de sus cámaras con atmósfera controlada, dejándolos expuestos a un mundo que contiene una gran cantidad de factores erosivos. La tarea actual de Nasri es recrear la atmósfera de las tumbas originales. Los nuevos sepulcros de cristal están cerrados herméticamente y casi no contienen oxígeno. El nitrógeno que hay en su interior evita la descomposición de las momias. Ya que pronto todas las momias reales quedarán colocadas para siempre en su nuevo sepulcro de cristal. Esta es la última oportunidad que tiene Scott Woodward para acceder a ellas y extraer muestras de tejido de su cuerpo. Sin embargo, todavía no sabemos si será posible hallar los genes de los faraones. Si Scott Woodward podrá abrir las miles de tumbas que aún siguen cerradas y analizar la apreciada información genética que contienen las antiguas células. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a la señora X, una mujer del imperio nuevo a la que no conocemos, pero que sabemos que pertenecía a la nobleza. ¿Qué tal si la destapamos y vemos qué encontramos? De acuerdo. ¿Quién es esta misteriosa dama que fue enterrada junto a varios faraones en la famosa tumba de Deir el Medina? ¿Se trata de una antigua reina? Si es así, una muestra de ADN podría darnos una pista. Con cuidado, despacio, otra más. ¿Ya hay bastante? Creo que ya basta. Sí, está bien. Vamos a ponernos los guantes y la mascarilla. Puede resultar muy difícil obtener resultados, muestras de ADN de la señora X, porque esta mujer, al igual que otras momias que se hallan en museos, ha recibido radiaciones gamma, con el fin de evitar el proceso de descomposición provocado por hongos y bacterias. Sin embargo, las radiaciones también destruyen el ADN. Lo hemos sabido a partir de muestras actuales de ADN. Si reciben radiaciones, resulta más difícil conseguir de ellas secuencias de ADN. Es posible que a la señora X y a todas estas momias les ocurra lo mismo, ya que han sido sometidas al mismo proceso. Por eso será muy importante averiguar si somos capaces de recuperar el ADN a partir de una muestra de una momia como la de la señora X. Otra vez así. Está en muy buen estado. El proceso es una auténtica investigación forense. Una búsqueda de pruebas. No serán las pruebas de un crimen, sino las pruebas de la historia. Mediante un endoscopio moderno, los científicos pueden ver el interior de la momia y buscar información. Cicatrices y marcas en la piel, indicios en el interior de la momia. Todo ayuda a Scott Woodward y a Nasri Iskander a conocer la posición social de esta persona en el antiguo Egipto. Un cuidadoso proceso de secado ha dejado el cuerpo intacto. Conserva el cabello arreglado después de la muerte y todos los detalles de su piel reflejan su personalidad. Pero aunque no dejará rastro de su verdadera identidad, una muestra de ADN podría darnos alguna pista acerca de su posible conexión con los faraones y su corte. Los científicos solo necesitan una diminuta muestra de tejido del cuerpo para llevar a cabo el análisis. Hay que tener el máximo cuidado al tomar muestras del interior del cuerpo para no dejar marcas ni dañarlo. Scotia ha extraído muestras del tejido de soberanos como Sekenen Ré, Amenhotep I y Tutmosis I. El próximo será Tutankamón, el famoso joven rey. Woodward espera recoger muestras de 27 momias reales y de 500 momias menos conocidas almacenadas en el museo. Una de las cosas que nos gustaría averiguar es quiénes eran los faraones, qué ley de sucesión tenían, qué línea genealógica seguían. ¿Era importante que la sucesión fuera de padre a hijo o era más importante que fuera de madre a faraón, de madre de faraón a faraón? Estas son las preguntas que quizá podamos responder investigando el ADN, siguiendo el ADN a través del linaje. Hasta el momento, el único testimonio escrito de la herencia real es la lista de soberanos que hay en un muro del templo de Abido. Sin embargo, a pesar de mostrar meticulosamente el orden de sucesión, la lista no ofrece información acerca de la relación genética entre los faraones. El rey Tutankamón pertenece a la dinastía XVIII, tal vez la más espectacular. La genealogía de esta dinastía plantea una serie de intrigantes cuestiones genéticas e históricas. Una de ellas consiste en saber si el rey Tutankamón llegó a casarse con su hermana, tal como describe la silla dorada de su tumba. Uno de los descubrimientos más extraños de la tumba de este faraón fueron dos fetos que yacían en ella. Uno de estos fetos está desarrollado hasta cerca de los nueve meses. Quizás se trate de un hijo de Tutankamón. El otro feto solo alcanzó los cinco meses y todavía no tiene totalmente formados los huesos del cráneo. ¿Era Tutankamón el padre de estos niños que no llegaron a nacer? ¿Fueron abortados porque el matrimonio entre hermano y hermana no producía un retoño lo bastante robusto? También existen pruebas que sugieren que el mismo rey Tutankamón no era hijo de su teórico padre, el extraño faraón Agenatón casado con Nefertiti. La insólita forma del cuerpo de Agenatón podría ser producto de una deformidad genética, tal vez debida a la endogamia. Otra hipótesis es que Amenhotep III, el abuelo de Tutankamón, concibió a este con Nefertiti, o quizá con su propia hija. Pero el culebrón de la corte egipcia todavía no ha llegado a su último episodio. En el laboratorio de Scott Woodward se combina la tecnología más avanzada con el Egipto más antiguo. Hace pocos años se descubrió la denominada técnica RCP, reacción en cadena de polimerasa, que revolucionó inmediatamente el trabajo con el ADN, tanto contemporáneo como antiguo. Hoy en día los científicos pueden buscar, recuperar con éxito y reconstruir los componentes más diminutos del genoma humano. Dado que las máquinas llevan a cabo de forma imperceptible gran parte del trabajo inicial, el análisis en la sala con luz ultravioleta resulta especialmente emocionante. Ah, sí, aquí está. Este es el primer paso de todo el proceso en el que ya somos capaces de determinar si podemos hallar el ADN antiguo. Lo que vamos a hacer ahora es extraerlo de la gelatina y someterlo a una reacción secuencial con el fin de obtener la secuencia de ADN de este individuo. Lo levantamos. Esto nos revelará quién era esta persona y con quién podía estar emparentada. Las momias siempre nos han fascinado. Sin embargo, el hombre de hoy mantiene una relación muy extraña, por no decir trágica, con sus antepasados. Los occidentales hemos profanado sus tumbas y sus cuerpos. Las momias han sido utilizadas como abono para los campos y como combustible para las locomotoras y los barcos de vapor que navegaban por el Nilo. Se llegó a exportar momias a Estados Unidos para fabricar papel. Durante siglos y también en el siglo XX se transportaba polvo de momia a Europa como una medicina milagrosa destinada a favorecer la longevidad. Pero ha sido tal vez el mundo de ficción creado por Hollywood el que ha proporcionado las impresiones y creencias más duraderas acerca de las momias. Entre ellas, la maldición de la momia. Cuidado, la momia está aquí. Los espectadores que acudieron una generación atrás a ver el clásico de terror de la Universal ya saben de qué hablamos. Norman Mahler, la guardiana de la momia, es perfecta para esta misión, dado su increíble parecido con la legendaria reina de Egipto, Nefertiti. La momia requiere el cuidado continuo de una experta. De lo contrario... Hace poco, Woodward fue el primer científico del mundo que halló muestras de ADN en el hueso de un dinosaurio. Lo que parecía un sueño posible tan solo en la película Parque Jurásico se convirtió de repente en una realidad. La idea de crear un faraón a partir de los genes hallados en Egipto resulta fascinante. Parque Jurásico sigue siendo en gran parte una ficción. Lo que podemos hacer actualmente en lo que sería un parque faraónico es extraer unos diminutos fragmentos de información genética de un faraón que vivió dos o tres mil años atrás, reconstruirlos y averiguar gran cantidad de cosas acerca de esa persona. Sin embargo, todavía no podemos combinar toda esta información para crear el genoma completo de un faraón y hacerle revivir. No, no podemos hacer eso. De momento es imposible. No obstante, podemos saber muchas cosas acerca de esa persona, gracias a los datos que hemos podido elaborar a partir de estos fragmentos de ADN de 3.500 años de antigüedad. Pero la búsqueda del ADN antiguo va más allá de las imponentes pirámides y los silenciosos templos de los faraones. Una expedición norteamericana de la Brigham Young University se ha centrado en la historia de la gente sencilla. Wilfred Briggs, profesor de historia antigua y experto en lenguas arcaicas, lleva más de 15 años visitando esta parte de Egipto. Esta vez le acompaña Scott Woodward en su investigación sobre los secretos de los faraones. Con el estudio de los hombres y mujeres corrientes que vivieron en la época de los faraones y bajo la dominación griega y romana, los científicos esperan ofrecer una interpretación más elaborada de la historia egipcia. El Fayun se considera el asentamiento más antiguo de la región. Aquí se empezó a practicar la agricultura hace más de 7.000 años. El oasis, que es una depresión en el desierto capaz de mantener importantes reservas de agua, ha sido durante miles de años el granero de Egipto. En esta zona coincidían los agricultores del Valle del Nilo y los pastores nómadas del desierto. Al principio se limitaban a comerciar. Posteriormente, sus encuentros fueron menos pacíficos. A medida que los pueblos se unían, se fue mezclando el ADN de diferentes tribus y razas, con lo que se desarrollaron nuevas culturas. Este canal, que fue construido hace 4.000 años, desvía el agua del Nilo y nutre la depresión del Fayun. La gente que vive en sus orillas utiliza el canal casi del mismo modo que se hacía en época de los faraones. Las pinturas y relieves de los muros de los templos muestran pescadores que utilizan técnicas que todavía se usan hoy. El agua y la cultura vinculan la actualidad con el periodo faraónico. Fueron los antepasados de estas personas los que sirvieron a los faraones, construyeron sus pirámides y lucharon por el control del agua, el pilar de la vida en el desierto. Del mismo modo que el agua ha sido el motor de toda la historia egipcia, el material genético, el ADN, ha fluido a través de generaciones desde el pasado más remoto hasta la actualidad. Gamal Sadawi vive cerca del Fayun. Desde hace mucho tiempo ha pasado varios meses al año trabajando en unas excavaciones arqueológicas en busca de su propia historia. Buenos días, Gamal. Buenos días, Abdullah. Con su buen amigo, Abdullah, Gamal se dirige al trabajo todas las mañanas atravesando los ricos campos donde cultiva la tierra el resto del año. ¿Veis? Para Wilfred Griggs, este es el camino de la historia. Bajo la arena que lo invade, existen restos de prósperas culturas de otras épocas. El profesor Griggs ha invitado a Scott Woodward al lugar de las excavaciones con la esperanza de que su tecnología de vanguardia arroje más luz sobre los miles de años de historia que yacen enterrados bajo la arena del desierto. En cuanto se enteran de que vamos a venir, inmediatamente acuden 50 o 60 trabajadores. Todos están impacientes por trabajar para nosotros. Están muy emocionados. A Griggs le gusta saludarles. Todas las mañanas cuando sale del coche les da un gran abrazo. Les saluda con la mano, les habla en árabe. Les desea buenos días. En realidad, saluda a todos y cada uno de ellos. Buenos días, Abu Dhabi. Buenos días, ¿cómo está? Hola, Gabal. ¿Todo va bien? Sí, muy bien, perfecto. Mantenemos buena relación con la gente que vive en las aldeas próximas a las excavaciones. Nos ponemos motes, nos hacemos burla, nos divertimos. A veces nos peleamos un poco, echamos un pulso, y nos ponemos un poco a prueba. Venga, preparaos todos, vamos a trabajar. El lugar de las excavaciones se encuentra más allá del canal que divide la zona entre los ricos campos de cultivo y el árido desierto. La zona se conoce como Faq el Gamus, nombre que indica que se trata de una antigua ruta para el ganado que comunicaba el oasis con el Nilo. Actualmente, los restos de civilizaciones antiguas están enterrados bajo sucesivas capas de arena. Wilfred Griggs mantiene una estrecha relación con la organización de antigüedades egipcias y se ha granjeado una gran admiración gracias a su respeto por las culturas antiguas y actuales. Por otra parte, estas excavaciones resultan singulares por su carácter multidisciplinar. Los arqueólogos y los biólogos trabajan codo con codo, mientras los geólogos buscan una respuesta en el mismo material que estudian los químicos y los médicos. En esta zona puede haber hasta un millón de personas enterradas bajo la arena. De todas las regiones de Egipto, el Fayum fue, al menos durante el último periodo de la antigüedad, una de las zonas más activas. Griegos, romanos y egipcios vivieron aquí juntos. Por ello encontramos una maravillosa mezcla de culturas, de religiones y de ritos, tanto en relación con la vida cotidiana como con la vida eterna. Tenemos, pues, una gran oportunidad para comprobar cómo se integraron los pueblos, cómo vivieron juntos y cómo murieron juntos. Creo que lo que debemos hacer aquí es tratar de seguir el contorno de esta zona para ver si realmente es un pozo o si simplemente es una roca sólida que conserva la humedad. Hay mucha arena en el centro y habría que quitarla. La arena es un desecante muy bueno que seca los cuerpos rápidamente y conserva el ADN en los tejidos. Para nosotros es una gran suerte, porque así podemos recuperar los tejidos y extraer el ADN. Cuando estamos en el desierto, tenemos mucho tiempo, porque se tarda mucho en abrir una sepultura. Por eso uno tiene mucho tiempo para pensar quién sería esa persona y cómo pudo haber vivido. Uno observa el esqueleto y ve lo gastado que está. Quizá encuentra un hueso fracturado y posteriormente curado, o las secuelas de una enfermedad. Y entonces se pregunta cómo vivía esta gente, cómo era para ellos la vida cotidiana. Muy bien, Gap, ¿qué tenemos aquí? A ver, bueno, no está mal. Este cadáver presenta algún que otro problema, ya que no le queda mucho tejido. Me refiero a tejido blando. Lo que sí tenemos son huesos. Así pues, podremos extraer ADN de las costillas. ADN no contaminado, pero seguramente la mejor fuente de ADN serán los dientes. Estos dientes, los de abajo, están intactos, y también los de arriba. Así podremos sacar uno de estos dientes, perforarlo hasta dentro y extraer de allí el ADN. Podemos averiguar muchas cosas acerca de estas personas analizando su ADN. Por ejemplo, quiénes eran en realidad, de dónde procedían, cuál era su origen étnico. A ver, 375. Y ahora a lo largo. También queremos averiguar qué relaciones hay dentro del cementerio. A menudo encontramos adultos y niños enterrados en una misma cavidad. ¿Acaso están emparentados? ¿O simplemente murieron el mismo día a causa de una enfermedad difundida por la comunidad? También deberíamos ser capaces de hallar rastros de esta enfermedad en los cadáveres, el ADN de las bacterias, o tal vez de los virus que contaminaron a esta gente. Era un hombre muy alto. No podemos obtener esta información de ninguna otra fuente. No está en la cerámica ni en las ropas. Tampoco está en la patología de los huesos. Podemos reconstruir la genealogía de estas personas. Tenemos una información que no se ha tocado durante 2.000 años y ahora podemos analizarla. Podemos regresar a los comienzos de este cementerio y ver cómo era entonces. Cuando los griegos conquistaron esta tierra en el año 332 antes de nuestra era, un nuevo pueblo dejó sus huellas en el desierto del Sáhara. Desde el templo griego de Karanis, el conquistador tenía a la vista el oasis del Fayum y la gente a la que dominaba. Sin embargo, pronto tuvieron que afrontar cierta resistencia, no tanto de los habitantes locales como de los romanos. Los romanos acabaron derrotando a los griegos unos años antes del inicio de nuestra era. El desierto se convirtió pronto en el último conquistador de Karanis. Aunque los templos y las ruinas son el testimonio silencioso de la muerte de las culturas, los genes que pasaron a los griegos y a los romanos sobreviven todavía en los actuales habitantes. En el emplazamiento de Faquel Gamus, los científicos desentierran poco a poco un misterio sepultado con los antiguos habitantes de la zona. ¿Scott? ¿Sí? ¿Puedes venir un momento? ¿Qué has encontrado? Tengo otro de esos cráneos, con una hendidura terrible. Mira qué corte. Fíjate qué profundo es. Debieron de haberle golpeado con un hacha, una espada o algo así. Fíjate, penetró unos 5 centímetros y le abrió el cráneo. Si no me equivoco, la mitad de las personas enterradas en esta parte del cementerio que vivieron en los siglos III y IV murieron de forma violenta. Es una proporción increíble. Tuvo que ocurrir algo muy grave. Fue una ejecución sistemática que se aplicó a toda la comunidad y determinó la desaparición del pueblo. Personas de todas las edades, hombres, mujeres y niños. ¿Por qué encontraron una muerte tan horrible? Si estas personas pertenecieran a un pueblo diferente, podríamos pensar que esta fue una de las razones de la ejecución. Sí, es cierto. Tiene que ser en esa dirección. A unos 5 metros. Creo que no, yo diría que estamos encima. La comparación del plano de la zona de las excavaciones con los lugares donde se han hallado cráneos dañados pronto permite establecer una pauta fascinante. No, tenemos razón. También puede ser aquí. No nos confundas con hipótesis. Estamos decididos. Una de las cosas que más me ha sorprendido de este yacimiento arqueológico del norte de África, de Egipto, es que el 85% de las personas enterradas en la capa superior del cementerio tenían el pelo rubio. ¿De dónde procedían? ¿Pertenecían a pueblos del norte del Mediterráneo? Actualmente tenemos las herramientas apropiadas, el ADN, para poder precisar con gran exactitud cuál era el origen de estas gentes. Dado que los rituales relacionados con la muerte y los enterramientos suelen ser los aspectos más persistentes de las culturas antiguas, cualquier cambio radical en los hábitos funerarios indica un gran cambio cultural. ¿Estamos bien? Debería ser 7,07. Una pulgada por encima de los 200 metros no hay nada. No, estamos bien. En las sepulturas más profundas, las más antiguas, los cuerpos están colocados con la cabeza orientada hacia el oeste. En la antigüedad se creía que con la puesta del sol, los muertos se levantaban de la tumba y se dirigían hacia Occidente, donde les esperaba la vida eterna. Cuando la arena cubrió las sepulturas antiguas, se enterraron nuevos cadáveres encima. En las sepulturas superiores más recientes, los cuerpos dan un giro de 180 grados. Ahora la cabeza está orientada hacia el este. La nueva orientación corresponde a la creencia de los primeros cristianos de que Jesús resucitado volvería a la tierra desde oriente y que los muertos se alzarían de sus tumbas para acompañarle. No hay un solo gen que identifique el cristianismo ni ninguna otra creencia. Si es posible, en cambio, estudiar los genes de toda una población y relacionarlos entre sí. Existen censos de la zona y el periodo correspondiente al cementerio que demuestran que había un gran número de matrimonios entre hermanos. Eso se puede ver en los niveles más bajos del yacimiento. De hecho, es lo que hemos comprobado. Cuando observamos la capa más profunda, todos son muy parecidos. No obstante, a medida que ascendemos, observamos un alejamiento de la uniformidad que refleja un posible cambio cultural importante. Se trata de lo que consideramos una prueba biológica de la introducción del cristianismo en la zona que incluye el tabú del matrimonio entre hermanos. Eso es lo que vemos reflejado en los genes de las personas de los niveles más altos del cementerio. ¿Qué has encontrado, Blake? Parece que tenemos una sepultura muy bien conservada. He pensado que querría verla. Ajá, pues es cierto. Quítale un poco el polvo de encima. Sí, es una sepultura muy buena, colocada de este a oeste. Aquí está la cabeza. Hay unas piedras que la protegen. Buen trabajo. Muy bien. Parece más bien que el cuerpo esté orientado hacia el sudeste. ¿Cree que lo enterraron en invierno? Creemos que aunque la tumba esté orientada hacia el sur, no significa que lo enterraran en invierno. No, igual que las que lo están hacia el norte, tampoco indican que se tratara de un entierro realizado en verano. Déjame la brocha. Pero aquí no todo es arena, y Scott emprende su búsqueda de ADN en las profundidades más tenebrosas. Me gusta la aventura. Me gusta navegar por ríos, escalar montañas y descender en rappel. Además resulta muy útil para nuestro trabajo. Tenemos unas fosas enormes en el cementerio y no sabemos qué hay en el fondo. Da un poco de miedo. Todos hemos visto películas con peligros que acechan en el fondo de una cripta. Cuando empiezo el descenso, me vienen estos pensamientos a la cabeza. Scott tiene motivos para sentir curiosidad. Las fosas y los túmulos funerarios de Fack el Gamus han dado más de una sorpresa a los científicos. En una cueva parecida hallaron a la momia conocida como la princesa dorada. Era la hija adolescente de un sumo sacerdote. La máscara dorada es exponente de la riqueza de la familia. Se trata de una característica común en las sepulturas de la época faraónica. Por su parte, el complejo entrelazado de las vendas es típico del período romano posterior a la era de los faraones. Scott, ¿hacia dónde se abre el túnel? No lo sé. Esto es fantástico. Hay todo tipo de escarabajos. Hay unos escarabajos peloteros enormes. Hay como media docena de escarabajos diferentes. Puedes coger una muestra. Me iría bien tener uno de esos insectos. De acuerdo. ¿Te has divertido? Sí. Es increíble. Resulta difícil saber lo que hay abajo. Puede que exista un túnel hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Uno hacia el este y otro hacia el oeste. Eso confirmaría nuestra teoría sobre la orientación de las sepulturas. Sí. Hay un agujero muy grande, pero está lleno de arena. Mucha arena. ¿Se puede bajar? Habría que sacar un montón de arena para averiguar hacia dónde va el túnel. No sé. Creo que va en ambas direcciones. ¿Hacia el este y hacia el oeste? Creo que sí. ¿Crees que vale la pena excavar? Me ha parecido muy interesante. Deberíamos intentar sacar lo que hay. Se lo consultaremos a Wilfred. Sí, de acuerdo. Al hallar una momia excepcionalmente bien conservada, el ADN puede aportar pruebas que expliquen si esta persona tenía algún rango especial en la sociedad gracias a su origen, raza o parentesco. Esta momia hallada en el yacimiento es particularmente misteriosa. Cuando la encontraron, tenía las puntas de los dedos cubiertas de oro. Los científicos la llamaron Goldfinger. Hemos observado que no hay semillas en el interior del cráneo, tiene la nariz abierta, le han extraído el cerebro y hay una especie de resina negra en su lugar. Gracias a los rayos X, también sabemos que tiene dos envoltorios colocados dentro de la cavidad abdominal. O sea que tenemos una momia del último periodo, momificada de hecho, con el estilo más antiguo. Sin embargo, sabemos que no era miembro de ninguna familia real, porque en aquella época ya no había soberanos. De modo que debemos suponer que era una persona acaudalada y disfrutaba de una alta posición social. Sería interesante saber qué son estos envoltorios. Si usamos un endoscopio, con un endoscopio podemos echar un vistazo, ver qué encontramos. Sabemos que están ahí, por las radiografías, pero quizá veamos algo más con el endoscopio. ¿Crees que son aromáticos o que solo contienen semillas? ¿Tienes alguna idea? Hemos comprobado más de una vez que guardaban cosas envueltas en lino en el interior. No sabemos si son los órganos o tal vez... También hemos encontrado semillas en el interior de los cuerpos. No creo que sean envoltorios de semillas. Seguramente se trata de los órganos que fueron embalsamados y se volvieron a colocar dentro. Bien. Deberíamos recoger muestras y averiguarlo, o quizá se trate de otra cosa. Vamos a echar un vistazo a ver qué averiguamos. Lo introduzco por aquí, por el costado, en la incisión que le hicieron para la momificación. Esto está muy vacío. Hasta arriba no hay nada. Mira, miro alrededor... Aquí hay algo. Ah, sí, es uno de estos envoltorios. ¿Es muy grande? Parece un pomelo. Sí, del tamaño de un pomelo. Es un tamaño considerable. La alta tecnología no llega muy lejos en un cementerio como el del Fayum. Por eso tuvimos que traer nuestro sofisticado aparato de rayos X. También trajimos nuestro propio revelador. Y ahora lo tenemos en medio del desierto donde no hay electricidad y resulta que no podemos poner en marcha el generador. No es nada fácil. Supongo que en esta tierra lo apropiado es tener un cuarto oscuro con mil y una luces. Y aquí están todos estos eminentes científicos intentando averiguar cómo funciona el generador. Al final tenemos que pedir ayuda a nuestros obreros. Tenemos que hacer venir a Gamal y decirle, Gamal, pon en marcha el generador. ¡Gracias! Resulta emocionante estar aquí en el Sahara después de pelearnos en la aduana para pasar el material, el generador para producir corriente. Es fantástico poder disponer de energía para hacer funcionar el aparato, hacer las radiografías y revelarlas aquí en nuestro completo laboratorio. En realidad nos divertimos mucho y experimentamos una gran emoción. Vamos a coger esta. Los científicos se preparan para la primera radiografía de prueba. Han bautizado la momia que están examinando con el nombre de Diamond Lil, ya que el complicado vendaje del cuerpo forma una estructura de rombos que recuerda a los diamantes. Al igual que la princesa dorada, el vendaje de Diamond Lil es típico del periodo romano de la historia de Egipto. Ya está en el suelo, vamos a ponerlo aquí encima. ¿De acuerdo? ¿Está preparado? Sí. Los científicos tienen mucho cuidado. Mediante los rayos X pueden examinar el cuerpo de la momia sin destruir el vendaje. Para este grupo de científicos de la Brigham Young University, el respeto por la cultura es de suma importancia. Debe estar aquí encima, echarlo hacia atrás, un poco más atrás. El uso de técnicas no invasivas y el compromiso de volver a enterrar las momias una vez haya terminado su estudio son pilares básicos de su enfoque científico, lo cual ha hecho que su labor se haya ganado el respeto de los egipcios. Bueno, que no se acerque nadie, apartaos. A veces cuando nos observan y ven las cosas que hacemos, tengo la impresión de que creen que estamos locos. Pero son muy curiosos, quieren saber, quieren saber quiénes son estos individuos y qué relación tienen ellos con las personas enterradas en el cementerio. Manos a la obra, chicos. La imagen es perfecta. Lo hemos conseguido. Fijaos. Se ven los pendientes, el collar. Aquí hay algo, tal vez un fragmento de algún avalorio. Fijaos en los dientes. Hay dientes que no le han salido. Es una niña. Aquí se aprecian los dientes. También hay arena en el interior del vendaje. Aquí está. Rabía. Ya verás, mira. Se ve la cabeza, los ojos, los dientes. ¿Acaso es Rabía? No. ¿No? A ver. Rabía no es una momia. La importancia de Goldfinger, Diamond Lil y la princesa dorada es que son representantes de una nobleza del mismo periodo que los campesinos, pero mucho más reciente que las dinastías faraónicas. Así, podremos comprobar si había interrelación entre la aristocracia y las clases bajas y comprender la dinámica de dicha relación. ¿Hubo alguna contribución genética de los nobles a la gente del pueblo? Basándonos en esta información, podremos estudiar la trayectoria de la dinastía dieciocho e intentar descubrir si tuvo lugar alguna contribución de las clases bajas al linaje real. De igual modo, con estos individuos que estudiamos en el cementerio, podremos observar la influencia griega y romana. Sabemos que hubo una influencia política, la imposición de una estructura de gobierno, pero no sabemos qué influencia genética tuvieron los griegos y los romanos en la población común y corriente. En el nivel superior de las excavaciones, es decir, en el nivel de época cristiana, aparece una nueva momia. Está envuelta con un vendaje precioso, un hecho que siempre atrae el interés de los trabajadores del emplazamiento. El drama irrumpe de forma sorprendente. El equipo encuentra varios bebés enterrados junto al adulto. Ya han visto antes recién nacidos enterrados con adultos. A menudo, el niño yace sobre el corazón de la persona mayor. Los bebés debieron morir al mismo tiempo y fueron enterrados a la vez que la persona adulta. ¿Se trata de los miembros de una sola familia? ¿Perecieron por causas violentas o debido a una enfermedad? ¿Podrá Scott Woodward desvelar el misterio analizando el ADN? Si la muestra de ADN antiguo resulta útil, será capaz de revelar la verdad enterrada con estas personas. ¿Va a costar sacarlo? Ya lo sé. Hay que introducir la tabla inclinada. Y en la cabeza hay suficiente espacio para hacerlo. En realidad, aquí también hay sitio. Doctor Griggs. Gracias. Cuidado con esto. Es de la otra sepultura. Prefiero darle la vuelta porque está curvada. Tú levántala un poco y vigila la cabeza, que no se desplace. Cuando te avise, la elevas un poco. ¿Preparado? Yo colocaré la tabla por debajo. ¿Estás listo, Scott? Sí. Con mucho cuidado. Yo disfruto implicándome emocionalmente en las cosas que analizo, en los individuos que estudio. Por eso, la posibilidad de ir al cementerio y desenterrar a esa persona desde el momento inicial del descubrimiento y el hecho de seguir todo el proceso hasta el hallazgo de los genes, resulta para mí muy importante y emocionante. De hecho, creo que esta es la manera adecuada de hacerlo. Ya lo tenemos sobre la tabla. ¿Dónde está Gamal? ¿Dónde está Gamal? Gamal, ven aquí. Vamos a levantarla. Yo sigo. No os tropecéis. Cuidado. Cuidado. Parece que está entera. Ya lo creo. Esta momia está muy bien conservada. Vosotros retroceded un poco y nosotros daremos la vuelta. La colocaremos a lo largo. Vamos a intentarlo. Seguid, seguid, no la soltéis. ¿Ya está sobre la mesa? Muy bien. Fíjate, Scott. Aquí, donde la tela está descompuesta, se pueden identificar al menos dos larvas de insecto. Una es de mosca y la otra de escarabajo. ¿Dónde? Aquí está la de escarabajo. Eso significa que hubo cierto grado de infestación. Esta persona no fue enterrada inmediatamente después de su muerte, porque los insectos tuvieron tiempo de infestarla. Si determinamos hasta qué grado se desarrollaron, podremos saber cuánto tiempo pasó hasta que la vendaron. Este pequeño punto por sí solo ya puede aportarnos mucha información. Después de analizar el cuerpo, los científicos descubrieron que aquella persona había pasado cuatro días muerta hasta que fue vendada, lo cual resulta poco común en una cultura que exige que los muertos se entierren en un plazo de 24 horas. En este caso debió de suceder algo excepcional. Tal vez una familia entera pereció a causa de una enfermedad y tardaron tiempo en encontrarla. Dado que el vendaje no tiene un interés especial y que la momia está en gran parte descompuesta, los científicos deciden abrir cuidadosamente la parte que le cubre la cabeza. A medida que la vamos desenvolviendo, uno tiene la misma sensación que en la víspera de Navidad. ¿Qué hay en la caja? Es como el regalo envuelto que no adivinas. La agitas, escuchas el ruido que hace, pero no sabes qué hay dentro. Esto es lo más emocionante. ¿Qué habrá en esa caja? Así pues, empiezas a abrir y a medida que vas sacando el papel, intentas mirar más rápido que los demás para poder verlo primero, antes que el chico que hay al otro extremo de la mesa. Observando los objetos hallados, no hay duda de que tanto los pueblos anteriores como los posteriores al cristianismo profesaban un gran respeto a los muertos. Siempre les dejaban cosas de valor para que las utilizaran en la otra vida. Entre los hallazgos se encuentran unos calcetines de bebé hechos con el típico tejido de punto. Antes de este descubrimiento se creía que este tejido era un invento realizado por los británicos 1500 años después. Esta parte ya está descubierta. Pues voy a quitar la otra parte. Hay cabello pegado. No pasa nada. Insectos, fíjate. Vamos a echarle un vistazo a los dientes. Me gustan los dientes. Son probablemente la mejor fuente de ADN antiguo, por dos razones muy concretas. La primera es que están protegidos permanentemente y por ello proporcionan ADN de la mejor calidad. La segunda es que evitan la contaminación actual. Los dientes forman una barrera natural contra la contaminación. Nosotros podemos sacar un diente, perforarlo y extraer el ADN del interior, donde nadie lo ha podido tocar. Vamos a sacar este de aquí. La primera muela de la parte inferior izquierda, que está un poco suelta. Haz palanca. Eso es. La muela es la única cosa que abandonará el desierto. Muy pronto la momia regresará a su sepultura. Echémosle un vistazo. Quiero sacarle una fotografía y luego podemos volver a vendarla. La arqueología a menudo ha sido, con motivo, una ciencia sometida a análisis político. Su situación en Egipto es un ejemplo de esto. Muchos egipcios han criticado a los extranjeros por explotar su cultura y saquear sus lugares históricos. Comprendo que haya quien se sienta un poco molesto o incluso enfadado, porque escabemos en sus cementerios, saquemos a sus antepasados de la tumba y los estudiemos. Sin embargo, siempre procuramos tratar a estas personas con el mismo respeto con que fueron tratadas anteriormente, cuando las enterraron por primera vez. Hemos comprobado que los hombres con los que trabajamos en Egipto están muy interesados en las cosas que hacemos. También les interesa su pasado, quieren saber quiénes son, qué relación guardan con los faraones del antiguo Egipto. Nosotros les aportamos algunas respuestas, intentamos trabajar con ellos. Sabemos que les entusiasma la idea de averiguar su origen y el pasado puede revelárnoslo. El final de las excavaciones de la temporada se celebra con un festejo espontáneo y las herramientas del trabajo arqueológico se convierten en instrumentos musicales. ¡Gracias! 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 ¡ гray! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No obstante, todavía queda una última labor. El mayor problema que existe en la investigación del ADN es que las muestras de ADN antiguo se contaminen con ADN actual. Con el fin de conocer el ADN de todos aquellos que pudieron estar en contacto con las momias, los científicos toman muestras de cabello. Así, Woodward será capaz de emplear los resultados como si fueran huellas dactilares y detectar si se ha producido alguna contaminación. ¿Tenéis unos kilómetros preparados para estos? En su laboratorio de probo, UTA, Scott Woodward y sus investigadores son pioneros en la búsqueda de ADN antiguo. Los científicos dan el nombre de polvo de momia a la sustancia de la cual extraen el ADN. Solo necesitan una muestra diminuta de células para poder iniciar la investigación. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esto es del 18 noroeste. Podéis empezar tomando un poco de esta muestra. Colocadla en la máquina y a partir de ahí continuaremos. La primera tarea de los investigadores es abrir las células y separar todas las moléculas que las componen y el ADN que contienen. Como el ADN antiguo no estará en su estado completo original, lo importante será encontrar las piezas e iniciar el proceso de unirlas para que adopten forma de ADN. En las células vivas, el ADN se compone de miles de millones de pares de bases. Woodward está satisfecho cuando es capaz de hallar unos centenares más o menos intactos. En este aparato, Scott vierte la solución con el ADN faraónico. El proceso que aquí comienza acabará produciendo una imagen del ADN antiguo, la huella genética del faraón. Haciendo pasar una corriente eléctrica muy fuerte por la sustancia gelatinosa del aparato, se inicia el proceso que hará visible el ADN antiguo. Ahora ya podemos empezar a ver la separación de los fragmentos de ADN. Los fragmentos más pequeños se mueven más deprisa por el campo eléctrico. Cada uno ha sido marcado con un poco de radioactividad, lo que nos permitirá comprobar cómo los distintos fragmentos forman una escalera en la película. Así podremos ver la auténtica secuencia de ADN de esta persona. Blake, mira esto. ¿Cómo ha salido? Este ha quedado muy bien. Tenemos unas secuencias muy buenas. ¿Quiénes son estos? Son el 1 y el 3 del sudeste. Proceden de aquella sepultura familiar. ¿Es aquella familia que estaba apiñada en una tumba? Sí, la familia apiñada. Estupendo. Fíjate en el polimorfismo. Vamos a poder utilizarlo. 1, 2, 3, salto. 1, 2, 3, 4. Aquí está. Una información que ha estado 2.000 años perdida y la tenemos aquí delante. Es increíble. Aquí pasa lo mismo. 1, 2, 3, salto. Y luego hay una diferencia. 1, 2, 3, 4 y otro salto. Esto es lo que nos permitirá distinguir a este individuo de todo el resto. Nos dirá quién era esta persona, de dónde procedía y qué enfermedades era más propensa a contraer. Esta información que ha permanecido oculta durante centenares de generaciones ahora ve la luz en lo que se refiere a estos antiguos egipcios. De hecho, ya contamos con una gran cantidad de información acerca de los campesinos enterrados en el cementerio y también de los faraones del antiguo Egipto. Los faraones dejaron un majestuoso legado de su reinado. Los hallazgos de Scott Woodward servirán para enriquecer nuestro conocimiento de la época. Tal vez, entre otras cosas, se acaben las murmuraciones y los rumores sobre las preferencias sexuales de los faraones. Partiendo de las muestras que tenemos hasta el momento y que cubren ocho generaciones de la dinastía 18, vemos que el conjunto de genes es muy limitado. No existen indicios de matrimonios con gente del pueblo, de modo que estas personas mantuvieron el conjunto de genes muy cerrado, casándose con miembros de la familia. A medida que vamos descubriendo los genes de los faraones, el significado de la vida eterna toma una nueva dimensión. Las imágenes del antiguo Libro de los Muertos muestran a los faraones entrando en el más allá. El dios Todd plasmó por escrito las hazañas de los faraones. Sin embargo, algunos secretos reales se han mantenido ocultos hasta ahora. El hecho de que hayamos sido capaces de extraer el ADN de unas momias de 3.000 años de antigüedad resulta extraordinario. El ADN conseguido en los fetos hallados en la tumba de Tudankamón nos ha aportado una magnífica herramienta que nos puede servir para reconstruir la genealogía entera de la dinastía 18. A partir de aquí, podremos llegar a resolver la cuestión de la sucesión matrilineal o patrilineal, es decir, si el título de faraón se heredaba de la madre o del padre. Se vislumbra un nuevo amanecer en el estudio de la historia de Egipto. Esta avanzada técnica de extracción de muestras de ADN arroja nueva luz sobre aspectos que antes no podíamos comprender. No obstante, Scott Woodward y sus colaboradores se encuentran tan solo en las primeras etapas de esta nueva ciencia. Sin duda, Woodward puede empezar a elaborar una nueva historia de Egipto usando la información genética del antiguo ADN. Pero los faraones todavía podrán seguir ocultando su misterioso pasado durante un tiempo. Por ahora, Scott Woodward todavía no tiene todas las respuestas, aunque desde luego ha encontrado la herramienta que le permitirá plantear las cuestiones que algún día desvelarán los secretos de los faraones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.